Una tercera parte de las cosas que hemos venido haciendo todos estos meses debe plasmarse y materializarse en esta noche. Espero que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con poder todo aquello que ustedes han esperado en su corazón. Y que el Dios de toda carne se manifieste en toda su vida. Shabbat Shalom.